Música Hoy vinimos hasta el Pab Kshuka, aquí en el centro de Yreban, Armenia a ver con qué productos nos encontramos y el precio más irrisorio que tenemos dentro de este supermercado a ver tenemos una variedad de frutas secas impresionante 1500 drams, algo así como 4 dólares aproximadamente las golosinas, chocolate, a ver cuánto vale un Kit Kat 2000 drams, algo así como 5 dólares caramelos chocolates cuánto vale esto 2500 drams, acá ya nos vamos con un poquito más arriba en el precio 6 dólares aproximadamente verduras estos que me encantaban cuando era chico los Haribo 520 drams un poquito más de un dólar los whiskeys, a ver los whiskeys Martini, bueno que esos son bastante clásicos, Habana Bifiter, Olmeca Tequila el José Cuervo 18.000 drams 18.000 drams algo así como 45 dólares más o menos ahora todo bastante normal el Jagermeister, el grande, 16.000 drams 17.000 drams las leyes acá tenemos los chocolates este si alguna vez viene armenio lo probaron, el Lee Chocolate es el más rico de toda Armenia la caja especial 31.500 drams o sea que ahí tenemos más o menos vamos a ver si no me falla el cálculo 20.000 drams aproximadamente son 50 dólares 30.000 unos 75 dólares aproximadamente acá los Cognac los Cognac sí que son clásicos en Armenia ahí vemos 115.000 drams ya de acuerdo a la cantidad de años el King Apgar 40 años Nemrut 30 años el Nemrut de 25 este que es el más caro 820.000 drams prácticamente son algo así como 240 dólares pero sí que en Armenia el Cognac es clásico personalmente siempre que quiero hacer un regalo compro este que es el Ararat este es el de 10 años vale 13.000 drams algo así como 30 dólares tienen de 7 años de 3 años pero así que para hacer un regalo recomiendo de 7 años para arriba puede ser o puede ser también el de 5 que es bastante más económico 20 23 24 dólares más o menos después el de 7 y después el de 10 vamos a seguir recorriendo un poquito a ver que nos encontramos con los precios aquí tenemos los vodka lleno de vodka este es el que a mí personalmente me llama mucho la atención vale 10 dólares realmente en gusto no sé si será rico o no pero es bastante atractiva la presentación este que es armenio tenemos yaref producto de armenia la botella la presentación es realmente novedosa y la gente cuando lo compra después lo utiliza para el agua no es que tire la botella ahí ven el diseño que es hermoso también bastante lo que es vodka armenio vodka ruso lo tenemos en 4.000 drams 8 dólares ahí ya no sé si recomendado o no en cuanto a precio seguimos con los cognacs uy acá viene lo que encontré 350.000 drams el beluga el vodka la línea gold enorme la botella si voy a alejar un poquito así ven más o menos la diferencia en tamaño de botella impresionante 350.000 drams seguimos un poquito bueno aquí el absolute el clásico que tenemos en todos lados 8.000 drams algo así como 20 dólares en argentino y por hoy 20 dólares son 4.000 5.400 pesos si no me equivoco agua la coca cola acá no me voy a detener mucho voy a hacer un video cortito y que puedan ver un poco lo que tiene Armenia los jugos son jugos clasificados gaseosas una enorme variedad van a seguir un poco la variedad de jugos en cartón acá está acá está esto le quería mostrar bien la cantidad de jugo en cartón que tienen es impresionante acá en botella personalmente esta marca es la que más me gusta el jugo naranja pero la que compramos la otra vez que nos llamó mucho la atención que está algo así como 4 dólares es este que es un jugo de 3 litros que lo que hacen lo abren de acá tiene un pico vertedor y se transforma como en una canilla y lo toman directamente de ahí realmente bastante innovativo innovador y es también producto armenio llegamos un poquito por acá lace copas fritas el agua de todo tipo pero lo que más me llamó la atención que quiero ver si ahora lo puedo encontrar que para mí es el precio más irrisorio bueno acá tenemos otros los precios que son también bastante irrisorios acá tenemos latas de Fanta y ese tipo de marcas y si vamos acá nos detenemos por ejemplo los distintos sabores que tenemos esta vale 890 por lo que está pasando una persona atrás mío con un bebé 890 gramos algo así como un poquito más de 2 dólares más o menos 600 pesos la lata también son los precios más irrisorios que encontré digamos Dr. Pepper pero no es el precio más irrisorio de todos sino que no hay tanta gente por ser sábado generalmente hay más gente los tés también una gran variedad de tés quiero encontrar el precio más irrisorio y acá constantemente por promociones van cambiando de lugar y por ahora no lo encontré el café en promoción 2 dólares y medio ya la parte de limpieza servilletas cosmética y demás no me quiero meter vamos a hacer una vuelta a ver si puedo encontrar el precio que les decía recién un poquito un poco de whisky dato lo que tiene que ver con promociones vía energizante esto es 50 centavos de dólar ahí la gente va pasando la presentación de Nesquik es impresionante después para guardar la cajita sirve vale en promoción hoy 1500 dramos mitad de precio 50% quizá me compre una 3 dólares y pico esto que es chicle bubble gum 20.000 dramos 50 dólares prácticamente uno de los precios más irrisorios vamos a la parte de chocolate acá está que no sé si es el más irrisorio nutella 3 kilos 50 dólares los 3 kilos de nutella el kilo de nutella casi 20 dólares hace no mucho tiempo en Italia lo compré el kilo por un dólar es uno de los precios más irrisorios que encontré pero en su momento había más grandes que ahora no lo estoy viendo pero incluso creo que estaba más caro pero no sé a ustedes cuál le parece el precio más irrisorio de todos a mí personalmente el nutella me parece algo descomunal pero viendo el beluga el precio del vodka ese gigante ahí no sé si no se termina siendo el más irrisorio ahora vamos a ir hasta el vodka de nuevo a ver el tamaño de eso a ver cuánto es el precio por la distribución por acá cerveza tirada el jugo el jugo acá está beluga 350.000 drams y 400.000 drams son casi mil dólares tenemos casi 900 dólares en 6 litros de beluga 900 dólares prácticamente una locura un poquito menos pero calculemos 900 dólares bueno ya tenemos casi 10 minutos de video mi intención era mostrarles un poco cómo es el supermercado en Iribani cuáles eran los precios más irrisorios para mí espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios cuál es el precio más irrisorio para ustedes qué comprarían qué no comprarían qué encontraron acá que por ahí no encuentran en su supermercado qué les gustó y bueno acuérdense destrocen el botón de me gusta suscríbanse déjenme sus comentarios y nos vemos en la próxima chau